1-1, todavía no ha terminado el 1-1, ni cruz. Por favor, nadie te baja de la espera. Por favor, los representantes, emprendedores, unirse a la espera, por favor. Por favor, nadie te baja de la espera. Lanzamiento de la espera. Por favor, fórmula 1, que ha cumplido el salto de Rana. Bien, marcha, fórmula 1. Listo, ha culminado. ¡Vamos, vamos, vamos! Lanzamiento de decisión ha culminado. ¡La cruz ha culminado la cruz! ¡Bravo, bravo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Realizar la construcción. Tengo que esperar hasta que termine la última estación para poder roca. ¡Rápido, rápido, rápido!